Para las personas que estén interesadas en tener el video de los dos videos de Iñaki, me dijeron que ya están en la página de YouTube y ahí también el bar está revisando todos los comentarios que se le dejen y él va a dar respuesta a través de ahí. Bueno, ahora vamos a continuar con el compañero Néstor Coan, que nos va a hacer un análisis sobre las introducciones al marxismo y las alternativas pedagógicas y sin más le damos la palabra y muchas gracias por estar aquí. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Realmente me gustó mucho lo muy sencillo en su manera de expresarse Iñaki y compartimos con él esta idea de que no se empieza de cero, hay experiencias acumuladas, porque una ilusión muy habitual, sobre todo en los intelectuales, es pensar que conmigo empieza todo. Yo vengo realmente a traer la verdad revelada y antes nadie hizo nada. Y no es cierto, en nuestra historia hay una larga serie de experiencias, de intentos, algunos muy buenos, otros no tanto, pedagógicos. Hay una serie de experiencias previas que nosotros vamos a intentar sistematizar mínimamente en la tradición marxista, una larga serie de experiencias e intentos por socializar el saber del pensamiento crítico de los clásicos del marxismo en los sectores populares. Desde el inicio, desde que se funda nuestra tradición de pensamiento y de práctica política, existió siempre la preocupación de que estos saberes se socializaron. Ya desde su juventud, Carlitos Marx planteaba que cuando una filosofía se encarna en las masas, se transforma en una fuerza material. Deja de ser un conjunto de ideas, deja de ser una serie de hipótesis teóricas, y si se vuelve una filosofía, un pensamiento popular, se transforma en algo mucho más fuerte que simples ideas, se transforma en una fuerza material. Por lo tanto, en la tradición marxista ha existido esta necesidad de socializar el saber, de volverlo una concepción del mundo de masas. Antonio Gramsci, en sus cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci era un marxista italiano que combatió contra Mussolini, comunista, y que le tocó ir a prisión. Y en la cárcel escribió una serie de cuadernos bastante voluminosos, donde reflexionó sobre muchos de estos problemas. problemas de la revolución, problemas del saber revolucionario, y él tenía una formulación bastante provocativa, decía que socializar el saber era históricamente mucho más importante y significativo que una serie de descubrimientos originales de un pensador. En la historia de la humanidad tenía mucho más impacto la socialización de las concepciones del mundo. Él no se reducía al marxismo, él comparaba el cristianismo, el islamismo, las grandes religiones entendidas como concepciones del mundo. Cuando se socializan y penetran en el subsuelo popular, se transforman en fuerzas de transformación imparables. Entonces él pensaba que al marxismo le tenía que pasar lo mismo. Él hace una comparación entre la socialización que vivieron las grandes religiones con la socialización que debemos hacer los marxistas. Y por eso se puso a analizar críticamente un manual, uno de los primeros manuales que se escribieron, y él fue muy crítico contra ese manual. Y por lo tanto propuso una alternativa. Bien, ¿cuáles fueron los primeros manuales? Para empezar, podríamos decir que la forma manual es una forma típica de socialización del saber de la modernidad. Prácticamente impensable en la Edad Media o en la Antigüedad, donde el saber era propiedad de unos pocos. Los que sabían leer y escribir era una ínfima minoría de la sociedad. Recién con la modernidad, con un proceso de secularización de los saberes, donde se empieza a escribir, por ejemplo, y a difundir libros, a partir del descubrimiento de la imprenta, en el idioma nacional de los países, ya no se escribía en latín, como durante muchos siglos se escribía en latín. ¿Por qué? Porque el latín era propiedad de una minoría. ¿Quién sabía hablar latín? Muy poca gente. Entonces el saber circulaba entre minorías. Y los debates y polémicas eran entre minorías, los que dirigían. Recién con la modernidad, con la secularización del saber, se empieza a escribir y a publicar en el idioma en que hablan los pueblos. Por lo tanto, lo puede entender todo el mundo. Y a partir de esa secularización aparece la forma manual. ¿Qué es un manual? Es la explicación pedagógica popular para que una teoría la pueda entender todo el mundo, no sólo los especialistas. Y el marxismo, desde sus inicios, tuvo y tiene la pretensión de que sus hipótesis, sus proyectos, su planteo, su visión del mundo y de la sociedad, la entienda todo el mundo. No una minoría. O sea, desde su inicio, el impulso marxista es un impulso democrático. Quiere que esto lo comprenda todo el mundo y todo el mundo participe. No una minoría. Entonces la forma manual acompaña ese proceso de secularización de la modernidad. Y el marxismo no es ajeno a ese proceso. También el marxismo tuvo su forma manual. De la misma manera, por ejemplo, que la Iglesia Católica, apostólica romana, ha tenido sus manuales de catecismo. Los pueblos que son principalmente cristianos lo viven como algo normal y espontáneo y obvio que los muchachitos, los chamos de ocho años, vayan a catecismo. O sea, muy niños ya están en la Iglesia aprendiendo forma manual las verdades principales del cristianismo. O sea, la Iglesia Católica, que ha sido la gran maestra en esta forma de la pedagogía para socializar una concepción del mundo, la cristiana, utilizó la forma manual y la sigue utilizando hoy en día con millones y millones de personas en todo el mundo. El marxismo apeló también a esa forma. No siempre imitando a la Iglesia, ¿no? A veces imitando a la Iglesia, a veces polemizando con la Iglesia, pero vio que esa forma de socializar el saber era muy efectiva y era democrática en última instancia. Antonio Gramsci hace una salvedad diferenciando el cristianismo del marxismo en este punto preciso. En otros tienen muchos puntos en común. Dice, la Iglesia socializa el saber a través del catecismo, donde todos los niños y las niñas tienen que aprender ciertas verdades mínimas explicadas en un lenguaje sencillo, pero la Iglesia lo que hace es reproducir las jerarquías. Están los grandes teólogos que estudian en un nivel muy refinado de sus teorías, y está el cura del barrio, que habla un lenguaje popular que lo entiende cualquiera en el barrio. Entonces Gramsci dice, nosotros, los marxistas, los socialistas, los comunistas, los revolucionarios, tenemos que socializar el saber, pero a diferencia de la Iglesia católica, no queremos reproducir las jerarquías. Nosotros queremos socializar el saber para tratar de disolver las jerarquías, la separación entre los que saben, entre comillas, y los que no saben, entre las élites y el pueblo. Entonces nuestro proyecto es socializar el saber para disolver esas jerarquías, no para reproducirlas. Ese es el proyecto original del marxismo, a nivel pedagógico, a nivel formación política de cuadros. Socializar, difundir las teorías para que todo el mundo participe, para que todo el mundo tenga un pensamiento crítico, no para obedecer ciegamente, porque Iñaki dice en su intervención que la burguesía pretende que la gente entienda las órdenes y obedezca. Lamentablemente, en algunas corrientes del marxismo, pasó algo similar. Las formas de socialización pedagógica del saber popular se hacían para que los militantes aprendieran a obedecer, y nada más, y a no pensar. El Che Guevara, que lo mencionó muchas veces Iñaki, y nosotros lo tomamos como fundamento, no sólo como un póster, sino con el pensamiento político marxista que tenía el Che, era muy crítico de algunos manuales que circulaban hace varios años, hace varias décadas. Él decía, se lo dijo por ejemplo, esto está en internet, ustedes lo pueden buscar, en una carta que le escribió a un compañero cubano, Armando Hart Dávalos, ministro de Educación de la Revolución Cubana, el que hizo la famosa alfabetización cubana, el que dirigió el proceso que enseñó a leer a todo el mundo en Cuba y a escribir. Le escribe el Che Guevara desde Tanzania, había peleado en el Congo, estaba en la guerrilla en el Congo, se traslada a Tanzania y desde Tanzania se va a Praga, de ahí va a Cuba y de ahí va a pelear a Bolivia. En ese itinerario, en el medio, le escribe desde Tanzania, diciembre de 1965, le escribe Armando Hart Dávalos, cómo debemos estudiar en las filas revolucionarias. Es muy interesante esa carta, una carta desconocida del Che, o muy poco difundida. Diciembre del 65, carta a Armando Hart Dávalos. Hay que buscarla en internet, vale la pena. Carta del Ernesto Che Guevara al compañero cubano que se llama Armando Hart, con H, Dávalos. Diciembre de 1965, Tanzania. El título, no le puse un título, es una carta, cada editor le agregó el título que quería. O sea, nosotros cuando lo publicamos en Argentina, le pusimos sobre los estudios de filosofía, pero en realidad no tiene un título, porque es una carta. Las cartas no tienen título. Como un correo electrónico, uno no le pone en general un título. Pero, o le pone asunto. Bueno, pero en las cartas no había eso. En las cartas cuando se escribían en papel. Entonces, el Che le dice, ¿cómo se está estudiando marxismo hoy en día? ¿Cómo se hace pedagogía dentro del marxismo, dentro de la revolución? Y él es muy crítico de la forma tradicional, 1965, en que se socializaba el saber entre los revolucionarios. Y decía, lo que predominan es una serie de manuales, por lo general, soviéticos. En esa época, los manuales que solían utilizarse eran los que se habían elaborado en las academias de ciencias de la Unión Soviética. O también predominaban en Cuba, en esa época, según el Che Guevara, y los compañeros cubanos que lo han vivido, lo confirman, los manuales del Partido Comunista Francés, que eran la versión soviética un poco más edulcorada, más perfumada, más elegante, pero en el fondo era lo mismo. Entonces, el Che Guevara le dice a Armando Hart, estos manuales son unos ladrillos, no se pueden, son muy cuadrados, y tienen el inconveniente, dice textualmente el Che Guevara, que no te dejan pensar, porque ya el partido lo pensó por vos. Y a ti lo único que te toca es digerir, masticar, aprender de memoria y reproducir. Porque no hay problemas en los manuales, porque ya los que saben, los que supuestamente saben, se plantearon los problemas, supuestamente los resolvieron, y en el manual te dan la comida ya cocinada, y vos tenés que masticar y tragar. Entonces, el manual no presenta problemas. Esa es una característica tradicional de los manuales. la enseñanza oficial institucional en los países burgueses suele utilizar esa forma también. En Argentina son famosos los manuales del alumno bonaerense de quinto grado, sexto grado, séptimo grado, y el manual en general tiene como característica que no presenta problemas, presenta definiciones. Unidad 1, definición, X, y a partir de ahí expone. Entonces, el Che Guevara dice, estos manuales nos presentan definiciones, ¿por qué? ¿Por qué no presentan problemas? ¿Cuál es la manera habitual de presentar un problema? Hacer preguntas. Cuando hay un problema, uno tiene que formular un interrogante, una pregunta. Estos manuales no tienen preguntas. Cosa curiosa en el marxismo, ¿no? El marxismo no hace preguntas. En los manuales nunca hay preguntas, siempre hay respuestas, porque ya el partido las tiene todas las respuestas sabidas. Entonces, el Che Guevara era muy crítico. ¿Qué le dice a este compañero? Tenemos que hacer nuevas formas de pedagogía. Estos manuales no sirven. No lo dice ahora que se cayó la Unión Soviética y que hay un gran consenso de que eso no servía. Lo plantea hace más de 40 años. Cuando la Unión Soviética era muy fuerte y tenía cohetes y tenía poderío militar. Tenemos que hacer nuevas formas de pedagogía popular. Tenemos que hacer otra manera de formación política. Incluso tenemos que escribir nuevos manuales, dice el Che, con otra metodología, con otra óptica. ¿Escribió el Che esos manuales? Obviamente no. Se fue a pelear a Bolivia, murió en Bolivia. Pero nos parece a nosotros que dejó un desafío pendiente para la pedagogía revolucionaria de América Latina, de los marxistas, los socialistas, los comunistas y los revolucionarios en general de América Latina. Una nueva pedagogía revolucionaria que socialice el saber intentando disolver las jerarquías entre los que saben y los que no saben, planteando preguntas, no sólo definiciones, o en todo caso planteando distintas definiciones frente a una pregunta y que la gente que estudia, el compañero o la compañera que se va a formar, se plantee los problemas, discuta esos problemas y discuta cómo, cómo plantea Iñaki, en colectivos, en grupos. Bueno, nosotros intentamos seguir esas sugerencias del Che. Después verá cada uno si sirven o no, pero tratamos de seguir esas orientaciones y elaboramos una serie de alternativas pedagógicas que con todo respeto reconocemos el papel de los antiguos manuales de marxismo, no creemos ingenuamente que el nuestro sea el mejor, todo lo que había antes era basura, esa imagen tradicional, petulante, soberbia, pretenciosa, que cree que el libro de uno es el bueno y todo lo anterior es basura, no la compartimos. Pensamos que las experiencias anteriores fueron muy valiosas en su época, pero tuvieron una limitación importante y las críticas del Che Guevara nos parece que son muy lúcidas y que habría que darles importancia. ¿Cuáles fueron esos manuales? Los voy a enumerar nomás, porque no hay tiempo para que tengamos espacio para discutir. Uno de los primeros lo escribió Carlos Kauski, que lo mencionamos ayer, jefe intelectual del Partido Socialista Alemán, gran conocedor del marxismo, no era ningún ingenuo, y escribió un manual de economía donde intentaba explicar pedagógicamente para que lo entendiera todo el mundo, sobre todo la clase trabajadora, el capital de Marx. Bueno, a mi modo de dar no le salió muy bien, pero hizo el intento, intentó hacer un manual para entender el capital de Marx, interpretado como él lo quería interpretar, como un libro determinista, como un libro donde la teoría del fetichismo, por ejemplo, no juega ningún papel, no juega ningún papel, esa anecdótica figura por ahí en medio renglón, cuando para nosotros es una clave fundamental de la teoría de Marx para entender el capitalismo, en fin, uno de los primeros manuales, Kauski, la doctrina económica de Marx, que en realidad es un manual para estudiar el capital de Marx. Después, una compañera que sí sabía bastante de marxismo y nos parece que fue mucho más, digamos, hizo un aporte mucho más importante, Rosa Luxemburgo, dando clases en este mismo partido socialista alemán, ella era judía polaca, pero daba clases en el partido alemán, escribe Introducción a la Economía. Como verán, eran intelectuales, muy brillantes, de un brillo mundial, y no tenían miedo de escribir cursos pedagógicos, porque en este marxismo académico del que hablaba Iñaki hoy, y que nosotros cuestionábamos ayer, se desprecia esas experiencias pedagógicas como algo de cuarto nivel, como que eso no es algo digno de un gran intelectual importante. Rosa Luxemburgo, para nada estaría de acuerdo con esa opinión, ella, que era una gran científica, que incluso le hizo correcciones al capital de Marx, buenas o malas habrá que ver, pero intentó hasta corregir el capital de Marx, imagínense, el nivel teórico en el que estaba, da un curso de Introducción a la Economía, que es muy interesante, la mitad del curso, esta es una nota fundamental, que después va a desaparecer de los manuales, la mitad del curso de Rosa, donde intenta explicarle a los trabajadores y a las trabajadoras, a sus compañeros de militancia, cómo funciona el capitalismo, la mitad de su curso es historia del capitalismo, o sea, parte del presente, pero recorre la historia del capitalismo y recorre la historia de las teorías sobre el capitalismo, es muy interesante, porque una generación posterior a Rosa Luxemburgo, curiosamente, paradójicamente, desapareció la historia en los manuales marxistas, desapareció la historia, justo en una teoría que se basa en la concepción materialista de la historia y donde la historia es fundamental, a la hora de explicar marxismo, desaparecía la historia, el marxismo no tenía historia, en todos los manuales el marxismo parece como si hubiera venido una cigüeña y acá trajo al bebé, no tiene una historia previa, bueno, Rosa Luxemburgo tenía una visión metodológica de los manuales y la pedagogía donde la historia de la propia teoría era fundamental, bien, después vino este compañero que mencionamos ayer, Riazano, bolchevique, ruso, que daba cursos para los trabajadores de Rusia, no de Alemania, estas son las experiencias europeas, ahora vamos a las latinoamericanas, y le da una serie de cursos a los trabajadores sobre la vida y la obra sobre todo de Marx y Engels, Riazano, cursos en el partido bolchevique, partido de Lenin y de Trotsky y de todos los revolucionarios que hicieron la revolución rusa. Y después viene el manual más famoso de esa tradición europea y rusa, ¿quién lo escribe? Un muchacho muy inteligente que había estudiado en Europa Occidental y según Lenin en el testamento de Lenin cuando Lenin se estaba por morir hace la descripción de todos los compañeros del comité central de su partido y cuando lo describe a él dice es el que más sabe de todos lástima que sea tan académico y que le cuesta entender la dialéctica pero este tipo sabe mucho o sea, no lo pone como ningún tonto se llamaba Nicolás Buharin ese manual que escribió este muchacho tuvo mucha influencia en América Latina justo se fue al baño nuestro compañero cubano pero Julio Antonio Meya fundador del marxismo cubano estudió con este manual por ejemplo en América Latina tuvo mucha influencia lo tradujo Pablo de la Torriente Brau que era otro compañero cubano muy importante Buharin escribió teoría del materialismo histórico y le puso de subtítulo ensayo popular de sociología o sea, quería que todo el mundo entendiera la sociología y él entendía que el marxismo era una sociología bien, ese ensayo ese manual de Buharin fue muy famoso muy famoso y después no vamos a hacer la historia de los bolcheviques porque excedería muchísimo pero digo cada experiencia pedagógica en el marxismo siempre estaba vinculada a una coyuntura política siempre en la tradición nuestra los libros no flotan en el aire dependen de una coyuntura política de la misma manera que esta escuela de cuadros depende de una coyuntura política en el proceso bolivariano cada experiencia pedagógica está inserta en un proceso político tema fundamental que la ideología burguesa deja de lado la política ¿no? y presenta la pedagogía como si fuera algo puro y abstracto después de una serie de conflictos que hubo entre los revolucionarios rusos se hace de todo el poder Stalin con un sector burocrático una burocracia que elimina a los demás no es que los rebate polemiza y les gana las polémicas no, directamente los manda al paredón los fusila todos los que discutían con él terminaron liquidados termina dirigiendo esta burocracia a la cabeza de Stalin y aparece una nueva forma pedagógica fíjense como la pedagogía siempre va de acuerdo a los proyectos políticos cuando el estalinismo se hace de todo el poder en la URSS empieza a instalarse un tipo de pedagogía muy singular que va a durar muchos años y se va a extender en todo el mundo en América Latina ni hablar una gran influencia tuvo esta pedagogía de la época de Stalin y que escriben en esta época los intelectuales afines al estalinismo un libro que fue muy famoso se llamó la historia del partido comunista bolchevique de la unión soviética donde se escribe un capítulo muy famoso famoso dentro de esta tradición no sé qué pensará Shakira de este libro pero digo a nivel tradición de izquierda fue muy conocido que se llamaba sobre el materialismo dialéctico y el materialismo histórico un capítulo que sentaba las bases de una gran concepción metafísica cosmológica donde el marxismo se transformaba en una filosofía de la naturaleza y a partir de ese libro que tenía la forma manual empezaron a salir como chorizos o sea en serie una cantidad increíble de manuales en la unión soviética los escribieron ¿quiénes? bueno una serie de profesores que hoy no los conoce nadie pero que las generaciones viejas que estudiaron con esos manuales esos nombres algo al menos les suena ¿no? Constantino Afanasiev Kursanov Rosenthal Estrak Binik y muchos otros más una serie de profesores soviéticos que iban escribiendo manual de materialismo dialéctico manual de materialismo histórico Nikitin manual de economía política etcétera etcétera todas esas formas manual todos esos ensayos de socializar el marxismo ya de la época de Stalin se ven coronados en un diccionario histórico filosófico de Rosenthal y Udín que eran dos profesores soviéticos donde clasificaban todas las ciencias bueno acá lo tiene el compañero se ve que está viva esta tradición todavía está en la feria del libro a la mierda estamos más jodidos de lo que pensaba y en fin ese ese diccionario iba cambiando de acuerdo a la coyuntura entonces en un momento Einstein era un pensador pequeño burgués Freud era un otro un gran burgués y así se iban clasificando los pensamientos la disciplina las ciencias la genética era una ciencia burguesa después fue se murió Stalin cambiaron el diccionario ya no eran tan burgueses estos personajes las biografías bueno y el diccionario cambiaba al ritmo del partido la cibernética era burguesa las computadoras no sé qué dirían en fin igual era gente que lo escribía con la mejor onda o sea intentando socializar el saber en esa época desde un criterio de digamos muy sesgado los franceses que siempre son gente muy refinada de muy elegante dicho con todo respeto presentaban esa misma comida en bandejas más elegantes de restaurant francés más digeribles para el mundo occidental pero eran muy parecidos entonces había un pensador profesor creo que está vivo debe tener más de 100 años o 100 años que se llamaba Roger Garaudi Garaudi que de gran influencia en América Latina porque sus libros se traducían al español fueron muy difundidos en Cuba en Argentina fueron muy difundidos sospecho que en Venezuela también que esos mismos manuales de la época de Stalin les daba dos vueltas los adornaba un poco los perfumaba y los presentaba para el público occidental después había otro pensador francés mucho más refinado no era tan rudimentario como Garaudi tuvo conflictos con el estalinismo lo expulsaron del partido comunista por cuestionar la invasión soviética a Hungría en 1956 y era un pensador que tenía vuelo propio fue incluso uno de los profesores ya viejo que alentó a los jóvenes parisinos en el mayo francés cuando él ya era un señor con canas se llamaba Henri Lefebvre tuvo muchos manuales uno de ellos el marxismo se llamaba a secas que en Argentina tuvo más de 56 ediciones o sea más de 150.000 ejemplares no era una novela de García Márquez eran manuales de marxismo se difundían como bestseller Lefebvre era mucho más refinado que los soviéticos pero bueno era digamos de esa tradición había otras corrientes alternativas al mundo de la cultura política stalinista que también quisieron socializar el saber marxista con una óptica distinta y crítica a Stalin la corriente trotskista también tuvo sus manuales también tuvo sus intentos de pedagogía por ejemplo ¿cuáles? había un autor norteamericano George Novak que escribió toda una serie de manuales que querían ser críticos de los soviéticos y de socializar el saber marxista en los trabajadores y en la juventud militante se parecían muchísimo a los manuales soviéticos desde mi punto de vista ¿no? le cambiaban por lo general le agregaban un capítulo que los manuales soviéticos no tenían que está basado en el capítulo primero de la historia de la revolución rusa de Trotsky donde Trotsky habla allí del desarrollo desigual y combinado de las culturas para explicar cómo en un país atrasado como Rusia se dio una revolución tan avanzada como la revolución socialista de octubre Trotsky dice acá hay un desarrollo desigual y combinado de las relaciones sociales y de las culturas eso es un aporte original de Trotsky al marxismo bueno este profesor Novak a mi modo de ver quizás me equivoco reproducía los mismos manuales stalinistas agregándole ese capítulo de Trotsky que no estaba obviamente en los manuales stalinistas después también había un un economista belga muy célebre de alto vuelo intelectual por lo menos yo le tengo mucho respeto participó en el debate cubano apoyando las tesis del Che Guevara Ernest Mandel que escribió una obra muy importante para estudiar su obra máxima creo yo es el capitalismo tardío así la llamó y también Mandel tipo de mucho nivel como anécdota les cuento un compañero de él una vez me dijo que la gente del FMI y el Banco Mundial en un encuentro de economistas preguntaba por Mandel quien es ese marxista que anda por ahí estudiando el capitalismo queremos conocer a Mandel el enemigo el enemigo lo quería conocer porque le tenía mucho respeto al tipo y Mandel también escribió sus manuales introducción al pensamiento marxista bien un trotskista de menos nivel teórico mucho menos nivel teórico pero muy militante del trotskismo boliviano Guillermo Lora que fue el impulsor de toda una corriente trotskista boliviana se murió el año pasado si no lo tengo mal entendido escribió también manuales de marxismo los manuales tiempo los manuales de Lora tenían una diferencia con todos los anteriores eran uno de los pocos que como sugería Iñaki en lugar de empezar con definiciones como todos estos que les estoy mencionando empezaba apelando a la experiencia de los trabajadores entonces me acuerdo haber leído uno que era curso de marxismo para obreros y el interlocutor ¿quiénes eran? los trabajadores de las minas de Bolivia porque el proletariado boliviano fundamentalmente ha sido minero entonces es muy interesante esa experiencia pedagógica poco conocida fuera de Bolivia no es un autor no es lo mismo ser belga o francés que ser boliviano porque en la forma que circula el saber también hay un eurocentrismo muy fuerte Lora si utilizaba esas herramientas más dinámicas donde el interlocutor tiene algo que decir y el libro empezaba con una interpelación a los mineros bolivianos por último hay un trotskista argentino historiador que se suicidó muy joven Milcia de Espeña que también escribió un manual de introducción a Marx muy poco difundido siguiendo la onda del efebre otra tercera corriente voy terminando es muy rápido esto que me queda otra tercera corriente que no estaba satisfecha con la experiencia pedagógica de la Unión Soviética que quiso hacer la socialización del saber en un sentido distinto pero que tampoco estaba de acuerdo con la corriente trotskista era la corriente de Althusser Luis Althusser quien en Francia en París intentó leer de otra manera el capital y la teoría marxista y analizar la sociedad capitalista tuvo una discípula latinoamericana Marta Hanecker que ha vivido varios años creo en Venezuela también estuvo en Cuba etcétera una compañera de origen chileno Marta escribió toda otra serie de manuales muy difundidos en el continente yo recuerdo haber escuchado personalmente a los comandantes andinistas y a muchos salvadoreños del faraundo Martí reconocer públicamente que habían estudiado marxismo con los manuales de Marta muy difundidos en América Latina el más famoso fue los conceptos elementales del materialismo histórico que vendió también cientos de miles de ejemplares como si fuera una novela de García Márquez pero era un manual de marxismo ella reproducía en español las tesis de Althusser sin cambiarles una coma en fin que tenían en común todos estos manuales me parece es una interpretación tanto los europeos los soviéticos como los trotskistas como estas experiencias latinoamericanas de Marta muy difundidas en el Chile de Salvador Allende también por los cubanos esta tradición boliviana tenían en común que el marxismo no tenía historia el marxismo salía de un repollo salía de la nada no había una historia previa el marxismo no era la consecución de una historia de luchas donde Carlos Marr sintetiza y reelabora una crítica del capitalismo y una larga historia de cientos y miles de años de lucha contra la explotación no el marxismo a pesar de ser una teoría de la historia era una teoría que no tenía ella misma historia característica de todos los manuales segunda característica de la gran mayoría por lo menos de estos manuales no hay preguntas es curioso el marxismo no tiene preguntas parece que el marxismo ya lo sabe todo ya resolvió todos los problemas y como decía el Che lo único que te falta es aprendértelo de memoria no hay problemas no hay preguntas no hay interrogaciones el marxismo es una teoría que no se hace preguntas por lo tanto no hay nada nuevo que aprender curioso ¿no? el único uno de los pocos manuales que salía de esta onda los de Marta Hanecker tenían preguntas pero eran preguntas de repaso es decir preguntas para aprender de memoria las definiciones no eran preguntas abiertas ¿no? fue el intento de Marta no lo juzgamos o sea lo reconocemos como un aporte muy valioso y le tenemos todo el respeto del mundo nos parece un poco limitado hoy en día nos parece muy limitado ¿no? entonces un marxismo sin historia un marxismo sin preguntas un marxismo que termina reproduciendo las jerarquías que comenzamos diciendo que nuestro intento era disolver las jerarquías estos manuales de formación de cuadros y de experiencias pedagógicas terminaban reproduciendo la jerarquía entre los que saben y los que no saben la élite y la masa como decía Gramsci la élite y los simples ¿quiénes eran la élite? los que se habían hecho las preguntas los científicos marxistas sí podían hacerse preguntas los militantes populares no tenían que aprender de memoria y repetir y como diría Iñaki salir a pegar carteles ¿no? según la experiencia europea o salir a hacer otro tipo de actividades en América Latina bueno ¿en América Latina hay algo para aportar esta tradición o no? nosotros pensamos que sí esas sugerencias del Che no son descontextualizadas hay una larga tradición pedagógica latinoamericana que debería ser recuperada hoy en el 2011 para una nueva experiencia pedagógica revolucionaria ¿no? hay largos antecedentes como Simón Rodríguez etcétera no lo vamos a mencionar solo lo mencionamos no lo vamos a analizar la reforma universitaria de Córdoba en Argentina en 1918 que se extendió por todo el continente Julio Antonio Meya en Cuba Mariategui en el Perú Haya de la Torre también en todo el continente hubo repercusiones de esa reforma universitaria que no solo fue una reforma de planes de estudio ¿no? fue un intento de reformular el conjunto de la pedagogía por ejemplo llegó a una conclusión muy interesante y que habría que ver qué decimos los marxistas de ese tema en 1929 Deodoro Roca que fue el que escribió el manifiesto inicial de esa revolución estudiantil 50 años anterior al mayo francés todo el mundo conoce el mayo francés poca gente conoce la reforma universitaria de Córdoba porque uno pasó en Europa pero en América Latina 50 años antes los estudiantes tomaron la universidad y plantearon muchas consignas que después se van a hacer famosas en el mayo francés entre otras en 1929 uno de sus dirigentes escribe un artículo que se llama palabras sobre los exámenes dice nosotros cuestionamos la institución del examen el examen tiene por finalidad disciplinar aplanar domesticar al estudiante no liberarlo y mucho tiempo después un filósofo y sociólogo de París de la Sorbona Michel Foucault que ha tenido mucha repercusión en el mundo académico y durante la década del 80 y el 90 se lo tomó como el paradigma escribió un libro que se llama vigilar y castigar el nacimiento de la prisión y ahí tiene una tesis Foucault según la cual el examen es una de las columnas vertebrales de la sociedad disciplinaria para controlar vigilar a la gente nosotros nos parece una idea fundamental brillante lástima que la plantearon 40 años antes estos estudiantes latinoamericanos todo el mundo conoce a Foucault en las universidades ¿quién conoce estos estudiantes que habían escrito lo mismo 40 años antes? esa tradición crítica del examen habría que recuperarla para una pedagogía popular en los cursos de formación ¿vamos a tomar examen o no? nosotros ese debate lo tuvimos en la universidad popular Madres de Plaza de Mayo de la cual participamos del movimiento en su fundación aunque después nos tuvimos que retirar y al comienzo uno de los grandes debates políticos fue vamos a hacer una universidad alternativa a la universidad tradicional una universidad popular una universidad para formar cuadros revolucionarios así se había dicho en el comienzo después tomó otra orientación y el primer debate ¿vamos a tomar examen o no? y una corriente de izquierda decía hay que tomar examen si no no somos serios para ser serios y rigurosos examen y con nota ¿cuánto sacó el estudiante? para ser un buen revolucionario ¿qué nota te sacaste? esta tradición pedagógica revolucionaria cuestionaba desde hace décadas el examen así no se aprende el verdadero aprendizaje es de otro tipo no es con una nota y con un examen ¿no? bueno es para recuperarlo digo aportando los elementos de la reflexión del Che los elementos de la reforma universitaria de Córdoba Paulo Freire compañero brasileño también un hombre de izquierda gramsciano el movimiento sin tierra de Brasil lo ha tomado bastante ¿no? también fue mal interpretado no es el momento de discutirlo ahora Paulo Freire discute la enseñanza bancaria dice esto de esta idea de que yo tengo todo el saber y lo deposito en una cabeza vacía te lo transmito y te lo meto como se deposita en el banco una serie de billetes eso no es revolucionario eso va en contra de nuestro proyecto emancipador libertario entonces la reforma universitaria de Córdoba Paulo Freire las reflexiones críticas del Che sobre los manuales soviéticos a partir de todo eso nosotros intentamos hacer otro tipo de experiencia ¿no? y escribimos ahí aproximaciones al marxismo donde es un intento de socializar el saber marxista partiendo uno de la historia latinoamericana ausente en todos los otros manuales en todos los manuales soviéticos no existe América Latina y en los manuales trotskistas no existe América Latina no estamos acá nosotros partimos de América Latina partimos de preguntas no son preguntas de repaso para saber de memoria son muchas preguntas abiertas que el propio texto no responde ¿y quién tiene que responderlo? la gente los grupos los colectivos de formación política que la gente se plantee la pregunta la dejamos abierta ¿por qué pasó tal cosa? ¿por qué el capitalismo no se derrumba y no se cae? si vive en crisis permanente ¿por qué no se cae? a ver qué opina la gente qué opina la militancia vamos a discutirlo ¿no? y así una serie infinita de preguntas ¿no? el trabajo el trabajo doméstico ¿tiene algún vínculo con la opresión de género o no? pregunta a discutir ¿qué opina el marxismo de eso? bueno no sé ¿hay algún vínculo entre la destrucción del ecosistema del capitalismo? ¿qué opina la militancia? esa fue nuestra experiencia la hicimos en varios barrios la hicimos con los movimientos el movimiento sin tierra de Brasil y con toda una serie de cáteras Che Guevara ¿no? en la cual nosotros trabajamos como planteaba Iñaki la pedagogía del ejemplo etcétera bueno nosotros lo hacemos con trabajo voluntario hace como 14 años que venimos con las categorías Che Guevara termino con esto no cobramos nunca cobramos un peso todos los compañeros que forman parte de estas experiencias pedagógicas nunca cobramos un peso es trabajo voluntario que es lo que planteaba el Che Guevara a nosotros nos parece que eso tiene vigencia bueno muchísimas gracias muchas gracias a Néstor Cobán la segunda intervención va a ser el profesor Jorge Meínste que nos va a hacer una reflexión en torno a formación autopraxis ideología entonces sin más le damos la palabra bueno efectivamente el título es el que acaba de dar la compañera pero claro tuve la suerte o la desgracia no sé pero creo que es la suerte en realidad porque fue muy interesante de escuchar dos exposiciones anteriores la de Iñaki primero y la de Néstor después lo que me hizo hacer una serie de notas y voy a tratar de no de no quedar tan mal con los organizadores porque ya hay un título pero en realidad lo que yo voy a tratar de hacer es una